Esto no significa que vamos a simular que todo está bien como lo quisiera Lidia de Nis, la reina de la simulación. Lidia de Nis compró la gobernatura y con el dinero del pueblo. Compró la gobernatura con el dinero del pueblo. Y aunque insista, nosotros no somos iguales. Y decirte Lidia de Nis, la pobreza se combate, no se utiliza para que compres la elección. La tarjeta rosa no fue para todas y para todos los guanajuatenses. Las tarjetas rosas fue nada más para unas personas y los que decidieran sus comités de funcionarios públicos que tomaban esa decisión. Por algo la tarjeta rosa se le metieron cuatro mil millones de pesos y todo lo utilizaron para la campaña. Por algo se la pasaron poniendo espectaculares lonas y publicidad en redes sociales de Lidia de Nis con la tarjeta rosa. ¡Qué cínicos!